La Biblia ilumina tu vida La Filiación Divina Hoy martes, hermanos y hermanas, estamos con ustedes en este subprograma La Biblia ilumina tu vida Hermanos y hermanas, Dios es nuestro Padre y nos ama Es la verdad más profunda, hermanos y hermanas, de la historia de la humanidad De la historia de la salvación Es la verdad que debe enorgullecer al ser humano Llenar de paz al ser humano, de alegría, de gozo, de plenitud Es la verdad que es la razón de ser de nuestra existencia Dios Padre nos creó esencialmente, hermanos y hermanas, para hacernos sus hijos y sus hijas Esa es la verdad que queremos internalizar Esa es la verdad que queremos hacer conciencia Esa es la verdad que queremos que determine todo nuestro ser y nuestro hogar Que esa verdad tenga permanentemente incidencia en nuestras vidas Dios es nuestro Padre y nos ama Somos sus hijos y sus hijas Este es el contenido de nuestra escuelita de espiritualidad La filiación divina Siempre decimos, hermanos y hermanas, que cuando esa verdad sea internalizada en nosotros Vamos a danzar la vida Algerismo de la voluntad del Padre En un éxtasis permanente de alegría La dicha suprema de la existencia Consiste en saber Que Dios es nuestro Padre y nos ama La dicha suprema de la existencia La dicha suprema de la existencia Consiste en saber que Dios es nuestro Padre y nos ama La Biblia ilumina tu vida Hoy tenemos el verso 11 de esta hermosísima carta de Pablo a los hermanos Dice Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes El que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales Por el Espíritu que habita en ustedes La lógica del Espíritu que resucitó a Jesús El Padre resucita a su Hijo en el Espíritu Santo Y si el Espíritu del Hijo habita en nosotros También nuestros cuerpos mortales Tendrá vida en el Hijo Por el Espíritu Santo Que habita en nosotros Y también nosotros hermanos y hermanas Vamos a resucitar Porque poseemos el Espíritu que da vida Como confesamos en el credo Señor y dador de vida Hermanos y hermanas Predicamos siempre en esta escuelita de espiritualidad La conexión con nuestra esencia Es decir, la conexión con nuestra verdad eterna La conexión con nuestra identidad sobrenatural La conexión con nuestro yo soy trascendente La conexión con nuestra esencia Cuatro conceptos para expresar una única realidad Somos hijos de Dios ¿Cuáles son esos cuatro conceptos? Esencia Verdad eterna Identidad sobrenatural Yo soy trascendente Cuando el Espíritu Santo nos conecta con esa verdad Hermanos y hermanas Todas las demás verdades se comprenden Todas las demás verdades se comprenden Porque estamos conectados con nuestra esencia Y nuestra esencia nos conecta con la esencia De todo cuanto hay Y todo cuanto existe Te busquemos hermanos y hermanas Esta conexión Para comprender Y vivir En la medida que el Espíritu Santo Nos lo haga posible La verdad Las verdades de la revelación Por ejemplo Este texto nos conecta hermanos y hermanas Con una verdad Esencialísima La verdad de la vida eterna La verdad de la eternidad dichosa Somos hijos e hijas de Dios Y Dios nos resucitará En el último día Porque poseemos el Espíritu de su Hijo Ahora bien hermanos y hermanas ¿Qué incidencia Tiene esta verdad en nosotros? La verdad de la vida eterna Esta verdad debe Tener fundamentalmente hermanos y hermanas Una doble incidencia en nosotros La primera incidencia Es la santidad Sin santidad nadie verá al Señor Luego como esperamos la vida eterna Buscamos y deseamos Buscamos la santidad Y segundo la alegría Pablo dice Estén siempre alegres Que la esperanza Los mantenga alegres De que hermoso hermanos y hermanas Cuando las verdades Que predicamos Cuando las verdades De nuestra fe Esas verdades son Internalizadas Y por fin Comienzan a tener Incidencia En nuestras vidas Yo creo Hermanos y hermanas Que cuando internalizamos La verdad De nuestro ser Hijo de Dios Comprenderemos Las demás verdades Comprenderemos Las demás verdades La verdad de la vida eterna La verdad de la inhabitación De la divinidad En nosotros La verdad de los siete sacramentos Los religiosos La verdad de los tres votos Que constituyen Nuestro ser religioso La pobreza La obediencia La castidad Que hermoso hermanos y hermanas Cuando visualizamos Estos tres votos Interiormente Yo siempre pongo El ejemplo del vestido Veo mi vestido No lo ensucio Porque lo veo Me gusta mi vestido No lo ensucio No tomo una man No tomo un tisne No tomo basura No tomo algo Para ensuciar mi vestido No lo hago ¿Y por qué ensucio La obediencia Desobediencia Desobedeciendo ¿Por qué ensucio La castidad La pureza Con malos deseos Con concupiscencia Lujuria ¿Por qué ensucio La pobreza Con estos deseos Desordenados De bienes materiales Y apego A los bienes materiales Cuando vemos Y por eso Insisto tanto En el ver Hermanos y hermanas A no ser Que estemos En un estado Total de locura Hermanos y hermanas A nadie se le ocurre Ensuciar el vestido Que lleva puesto ¿Cómo estropear Una obra de arte? No lo hacemos ¿Qué belleza? ¿Cómo estropear La belleza La belleza De una flor? Yo mismo No corto Una flor Antes lo hacía Ya no La dejo ahí La dejo En la mata Que produce Esa belleza ¿Quién no se extasía Al contemplar La belleza De una flor? De una rosa Y cuando se conjugan Por ejemplo Cuando esos pétalos Están embellecidos Con el rocío Matutino ¿Quién no ha contemplado Una gota de agua En una flor En una rosa En un pétalo ¿Quién le hace daño a eso? Pero no Lo vemos Con nuestros ojos Lo palpamos Cuando vemos Hermanos y hermanas Cuando veamos espiritualmente Por ejemplo La belleza De la pureza De la castidad La belleza De la pobreza Evangélica Como la vio Francisco de Asís La belleza De la obediencia Nunca Vamos A ensuciar A adulterar Esas virtudes Que constituyen La esencia Del ser religioso Abre nuestros ojos Señor Interiores Porque con estos ojos Con estos ojos Contemplamos Las cosas sensibles Y contemplamos La belleza De las cosas sensibles Y nos Estaciamos Al contemplar La belleza De las cosas sensibles Pero y las cosas Supra sensibles Que son invisibles A estos ojos Y se contemplan Con otros ojos ¡Wow! Y esa es la verdadera Esa es la verdadera Esta belleza Está bien La contempla Pero una belleza Pasajera La flor Se marchita La belleza De un rostro femenino Pero se marchita Ese rostro Envejece Pierde su belleza Física Por la belleza Interior La belleza Invisible Esa nunca Se marchita Qué lástima Hermanos Hermano Que todavía No tengamos Ojos Para ver Lo esencial Como decía El principito Lo esencial Es invisible A los ojos Naturales Lo esencial Se contemplan Lo esencial Se contemplan A los hermanos Con los ojos Del Espíritu Con los ojos Del Espíritu De la fe Danos Padre Santo Esos ojos Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos En la imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.